hola amigos qué tal bienvenidos un día más skyhammer hoy quiero hablaros sobre the game awards sobre forza horizon 5 y sobre algunas novedades que nos acaban de llegar a nuestras queridas xbox tanto xbox one como xbox series vamos a hablaros sobre unas nuevas actualizaciones que hemos recibido en las que ahora voy a profundizar que nos van a mejorar muchísimo las características que nos ofrecen estas máquinas pero no solamente eso sino que el tema importante del día de hoy es como the game awards y parte de la prensa se han desenmascarado al explicar por qué forza horizon 5 se ha quedado fuera de la categoría de juego más importante del año no hay que olvidar que forza horizon 5 es el juego con mayor puntuación por la prensa en 2021 el juego que ha recibido las mejores notas el juego que ha recibido el mayor acogimiento el que ha sido más valorado por los medios especializados está fuera de la competición del juego más importante del año del goti de estos game awards que organiza y que realmente bueno pues como digo no tiene mayor trascendencia para nosotros como jugadores pero a nivel de industria si es muy importante y es la organización o el evento que da el título de mejor juego del año con más relevancia dentro del sector o al menos la más popular por así decirlo hay muchas otras organizaciones y eventos que dan título del mejor juego del año no entonces vamos a ver las explicaciones que nos ha dado el señor el señor joff keeley siempre me equivoco ahí con el nombre vamos a ver qué explicaciones nos ha dado este señor porque es que claro es incomprensible que forza horizon 5 se haya quedado fuera así que vamos a ver todo esto en el vídeo de hoy y sin más dilación comenzamos bueno antes de comenzar con el tema de joff keeley vamos a ver y de game awards force y demás vamos a ver las dos actualizaciones rápidas que nos han llegado nos ha llegado una actualización ahora en noviembre que mejora el tiempo de respuesta del mando tanto en xbox series como en xbox one lo cual está muy bien mejora también la conectividad y el uso de la energía de la batería de bluetooth de nuestros mandos y además corrige las gamas de colores para aquellas personas que tengan daltonismo o algún tipo de problema a la hora de distinguir los colores pero además incluye una característica que sinceramente no entiendo por qué no estaba desde el principio y es mutear el sonido en la tele en el momento en el que le pones los auriculares conectados al mando esto lo ha tenido playstation desde el principio y no puedo pensar en un motivo real un motivo de peso por el cual xbox no hiciera esto vale es más recuerdo cuando compré la xbox one y también haberlo mirado con xbox series y la respuesta de microsoft de xbox era si no quieres que suene por la tele baja el volumen de la tele perdona señores de xbox porque no me dais la opción simplemente de conectar el cable al mando y que se mute en la tele tengo que bajarlo cuando la competencia lo está haciendo sin ningún tipo de problema pues bien por fin nos llega esta característica como digo una característica que debería haber estado desde el principio que mucha gente ha criticado y lo entiendo yo soy de los primeros que lo criticó porque realmente creo que no tiene ningún sentido no hay ninguna razón lógica o al menos que yo haya visto que nos dijera por qué no se podía bueno pues mutear la tele de manera automática lo cual siempre es algo muy cómodo una vez dicho esto la segunda actualización que nos llegó en el día de ayer fue el uso de xcloud en nuestras xbox series y xbox one lo cual es una verdadera maravilla os recuerdo que xcloud es esta opción de jugar a los juegos en la nube por lo tanto a partir de ahora vamos a poder jugar a los juegos del game pass y demás sin necesidad de instalarlos vamos a poder probar un juego quieres probar echo generation que lo he comentado aquí varias veces un juego impresionante juego indie para mí de los mejores del año aunque está en inglés vale hice un vídeo hablando sobre este juego y os invito a que lo veáis porque merece mucho la pena este juego lo quieres probar quieres ver si es para ti si no es para ti pues juégalo en xcloud no te hace falta ni siquiera instalarlo una verdadera maravilla por ejemplo yo recomiendo muchísimo la saga yakuza bueno pues la tienes en game pass no te hace falta ni siquiera instalarla le das directamente a jugar en xcloud y lo juegas en la nube lo pruebas si te gusta y quieres hacerlo todo un poquito más rápido pues ya si quieres te la descargas o no ya esto según cada uno esto es sin duda alguna una gran noticia para todos los usuarios de xbox porque para empezar hace que nadie se quede atrás con su xbox one a partir de este momento vas a poder jugar en tu one en tu xbox one a juegos de la generación actual a juegos de xbox series juegas en la nube no lo vas a jugar ejecutados en la propia consola pero vas a poder jugarlos en la nube y no vas a tener ningún tipo de problema como por ejemplo de medium un juego que solamente se puede ejecutar en xbox series no puede ejecutarse en xbox one por el tema de los dos mundos y el ssd y todas estas historias problemas técnicos o vamos a decir requisitos técnicos bueno pues ya lo puedes jugar en xbox one gracias a xcloud una verdadera maravilla como digo me parece genial que xbox nos esté dando más opciones más posibilidades para disfrutar de los juegos y además que esto no hay que olvidarlo esto elimina en parte o soluciona en cierta manera el problema de espacio que tenemos en la xbox series es que ya sabéis que es una consola que a mí me encanta pero que tiene dos características que pueden verse como negativas la primera la falta de lector de cd lector de discos que solamente digital yo compro la mayoría digital la mayoría de juegos pero no quiero perder la posibilidad de comprar un juego físico cuando me apetezca vale está por aquí adita saludando hola amigos que tal entonces esa es una de las pegas que tiene la ss y la otra que tiene mucho menos espacio no tiene 500 teras 500 gigas perdón 500 teras vale mañana 500 gigas y se te quedan entre 150 o así no recuerdo exactamente cuánto se queda entonces pues un espacio limitado para instalar juegos con esta solución con el xcloud ya no lo vas a necesitar y vas a poder jugar a los juegos en la nube lo cual es una verdadera maravilla porque te soluciona el problema del espacio en tu xbox series s vale ya no te hace falta comprarte la tarjeta que si quieres la compra no la la tarjeta de ampliación de espacio una vez dicho esto pues vamos a ir a la pantalla vamos a ver lo que ha dicho joff kidley y los motivos que nos ha dado vamos a verlo aquí estamos grabando la pantalla esto directamente desde twitter vale desde twitter joff kidley decía lo siguiente que pensáis de los nominados a the game awards cuál es la mayor sorpresa y cuál es la mayor decepción aquí lo tenéis vale y dice que podemos elegir en lo en de players voice category ok la categoría de los jugadores ok y le ponen varios que el hecho de que no esté nominado forza horizon es una decepción es una decepción y claro y le ponen aquí varios el catch off catch off significa desconectar o aislar vale entonces claro este usuario le dice it didn't make the genre catch off though no superó el corte por género o algo así no y joff kidley le responde corte por género eso no existe no el corte desconexión y demás no claro a mí me estaban diciendo que era imposible que forza horizon 5 fuera nominado lo habréis escuchado en el canal este en aquí en este canal me lo han puesto muchas veces que un juego de conducción no podía ser nominado a mejor juego del año porque era de conducción vale un juego de conducción no puede ser juego del año por el género simplemente por el género aquí joff kidley nos está diciendo que no existe ese corte de género que no existe esa vamos a decir discriminación por género que cualquier género y cualquier juego puede ser juego del año puede estar nominado aquí le dicen lo mismo le responde fledge y le dice bueno joff todos estamos perdidos en cómo ha pasado esto no lo entendemos sería genial escuchar que alguien nos dé algo de claridad al respecto porque ahora mismo esto no suena nada bien y joff kidley le responde quieres claridad al respecto el juego fue elegible era elegible se nominó para tres premios se ha nominado para tres premios vale le responde bueno yo entonces dinos de una vez que diablos estás haciendo y todas estas cosas no un montón de tweets aquí de gente quejándose que no entiende por qué forza horizon no ha llegado a ser uno de los nominados no vamos a ver algunas otras respuestas que nos ha dado ese señor kidley que nos dice lo siguiente el jurado se compone de en su mayor parte de las publicaciones de medios de comunicación en el mundo que cubren videojuegos el público tendrá la oportunidad de votar completamente en el premio de la voz de los jugadores vale esto dice que el jurado son los medios de comunicación esto ya lo sabíamos vale yo lo que sí quiero es ir un momento aquí a la página web de de game awards aquí la tenéis estamos en la página web desde game awards y vemos el jurado que va a votar vale aquí lo tenemos y está puesto por países por países vale vamos a buscar españa porque es lo que más me afecta a mí lo que nos afecta a la mayoría de usuarios de aquí del canal de amigos del canal y la mayoría de medios que yo suelo tratar aquí entiendo que también hay otros de méxico y de latinoamérica pero me voy a centrar en estos porque son los que más conozco vale vosotros podéis ponerme en los comentarios otros medios que consideráis también importantes o que puedan tener importancia aquí en la votación tenemos 3d juegos hobby consolas meri station y vandal estos son los cuatro medios que yo suelo traer meri station lo traigo un poquito menos vale todos los medios han hablado muy bien de forza horizon todos estos medios han dicho con sus más y sus menos que forza horizon es uno de los mejores juegos del año hobby consolas le daba un 97 y lo catalogaba como uno de los mejores juegos de la historia directamente un 97% vandal creo que le dio un 92 no me acuerdo exactamente me da igual porque bueno vandal ya sabéis que había un periodista en vandal que decía que psychonauts era nintendo 64 mal y que forza horizon pues usaba ahí un verbo de como de sudar o no sé qué historia vale ya sabéis esta expresión que no quiero usar porque no me voy a rebajar a usar esas expresiones malsonantes para hablar de videojuegos vale creo que los videojuegos merecen un respeto especialmente cuando son juegos tan importantes y con tanto trabajo y que nos ofrecen tantísimas experiencias no entonces bueno aquí tenemos cuatro medios de prensa que van a votar al mejor juego del año yo no sé si ellos han elegido los nominados pero lo que está claro es que estos medios prácticamente todos corregirme en los comentarios han dicho que forza horizon 5 es uno de los mejores juegos del año incluso lo han catalogado y lo han clasificado le han dado una nota por encima de juegos como por ejemplo ratchet and clank por ejemplo ratchet and clank o resident evil village por encima que varios no recuerdo si la banda los hobby consolas uno de ellos fue realmente duro con resident evil village y yo incluso hice un vídeo aquí desmintiendo el análisis muchas de las cosas que decía diciendo que no era cierto no entonces esto es bastante curioso estos son los cuatro representantes que tenemos de españa vale no sé a quién van a votar ya lo veremos realmente la votación es tampoco son muy claras habrá que verlo pero vamos a ver más declaraciones de este señor de kilis que es el organizador de game awards vale siguiente si un juego es elegible en una categoría es elegible en todas por lo tanto aquí se acaba el argumento de forza horizon a forza horizon le lo han elegido en la categoría de mejor juego de conducción o deportes no te quejes porque es lo que le corresponde si es mejor juego de deportes no puede ser el mejor juego del año bueno pues el director el presentador el organizador de la gala te está diciendo que eso es mentira que en el momento en el que puede entrar en una categoría puede entrar en todas así que nos ha dicho a la vez nos ha dicho que no hay un sesgo por género que no hay un corte por género que cualquier género puede ser nominado a game of the year a juego del año y a la vez que si un juego entra en una categoría puede entrar en absolutamente cualquier categoría así que todos estos argumentos de que forza no puede ser el juego del año por su género o porque ya ha sido seleccionado en una categoría concreta se caen por su propio peso es el propio presentador organizador del evento quien te está diciendo que eso no funciona así y luego esta ya es la más curiosa esta es la más curiosa porque dice porque no está en el goti porque no está en la categoría de goti forza le pregunta porque no está el que en el goti porque no está nominado a goti que el forza dice hombre porque al menos otros seis juegos han recibido más votos entonces yo lo primero que me quiero que quiero preguntar y os lo pregunto a vosotros ponerme en los comentarios a ver si me arrojáis un poquito de luz porque yo soy ya sabéis que yo me hago preguntas y a veces soy un poquito ignorante porque más de un iluminado viene aquí a corregirme vale otros juegos han recibido más notas ha recibido más votos perdón más votos juegos que juegos han recibido más votos resident evil que la prensa lo recibió ahí de una manera bueno no está mal está bien pero no tiene backtracking yo demostré aquí tenéis el juego jugado completo de principio a fin en directo en el canal no tiene backtracking y es un juego con un backtracking bastante importante en fin quiero decir tiene unos puzzles muy fáciles y yo estuve aquí demostrando que los puzzles de resident evil village están al mismo nivel de dificultad que el resto de la saga que tampoco es que los puzzles de resident evil 1 o resident evil 2 fueran una locura vale a ver encuentro una planta que no me deja pasar y en el otro lado de la mansión encuentro un paquete con herbicida que tengo que hacer bueno pues es muy complicado hay que ser ingeniero para poder entender que si tengo un paquete de herbicida y una planta que no me deja pasar a lo mejor le tengo que echar el herbicida vale o sea es que vaya tela vale que se encuentre una partitura y un piano a lo mejor la partitura y el piano van juntos vale que no sé que es muy curioso esto no la dificultad de los puzzles de resident evil los de tormented soul son mucho más complicados no eso sí entonces otros juegos han recibido más votos me estáis diciendo que juegos que han tenido una peor recepción que tienen peores notas por la prensa han recibido más votos por esa misma prensa eso es lo que estoy escuchando aquí esto es lo que me está diciendo jove kidley entonces en que se basan para votar en que se basan para dejar fuera de juego para dejar fuera de la candidatura al juego que han valorado como el juego más positivo del año al que ha recibido los mejores notas personalmente y lo vuelvo a decir aunque ya sé que esto ya es al final del vídeo mucha gente no lo habrá visto a mí las notas me dan igual y los nominados nominados me dan igual yo estoy disfrutando de forza horizon increíblemente de manera increíble me está encantando igual que lo voy a hacer con halo independientemente de que reciba un 9 que reciba un 7 me da exactamente igual pero esto es la actualidad del videojuego esto es lo que mueve la industria del videojuego yo os lo traigo aquí vale lo traigo aquí porque hablamos de la industria y yo me hago preguntas y quiero siempre poner los puntos sobre las y es y como digo en numerosas ocasiones dos noticias se entienden mejor juntas y aquí lo estamos viendo aquí estamos entendiendo que otros juegos han recibido más votos a pesar de no haber tenido tan buen recibimiento por parte de la prensa así que bueno no sé cómo lo veis vosotros a esto desenmascara totalmente de game awards de game awards y la prensa que está detrás porque porque reciben más votos otros juegos si queréis podéis contar psychonauts me da igual quiero decir que es que me vaya a decir no es que estás criticando ratchet and clank no me parece bien que esté ratchet and clank si yo he sido los primeros en defenderlo lo que no me parece bien es que no esté forza horizon porque si estamos hablando de qué juegos deberían estar ahí si la prensa te está diciendo es uno de los mejores juegos de la historia y luego no lo nomino para mejor juego del año pues vosotros me diréis vosotros me diréis señores me quedo leyendo vuestros comentarios no quiero alargarme mucho más que opináis sobre todo esto yo creo que es que se ve a la legua se ve a la ley white está diciendo joff kiddly que no tiene nada que ver el género que cualquier género puede ser directamente el gol pues ahí lo tenéis señores nos vemos en el siguiente vídeo me quedo leyendo vuestros comentarios me interesa mucho vuestra opinión ponérmelo debajo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye y y y y y y y